El Día de las Madres en Nicaragua pasó de ser una celebración a un día de luto, dolor y tristeza, debido al asesinato de 19 manifestantes que se sumaban a los primeros que se registraron a raíz del estallido de las protestas. Ese día, las madres nicaragüenses conmemorarían a las víctimas asesinadas por la represión, pero la dictadura respondió con más represión. En Managua, la marcha convocada bajo la consigna Nicaragua se une para exigir justicia alcanzó niveles masivos de participación. Desde las más altas esferas de la dictadura, comenzó a propiciarse un clima de tensión alrededor de este evento. Yadira Córdoba es mamá de Orlando Córdoba, un niño de 15 años que fue asesinado por la dictadura el 30 de mayo de 2018 en la marcha del Día de las Madres. Córdoba señala que la vida le ha cambiado. Nicaragua actualmente está en el exilio y asegura que continúa luchando para que llegue la justicia. Bueno, a nivel personal para mí ha sido muy difícil porque me ha tocado exiliarme porque a partir de que yo me integro a AMA, Madres de Abril, yo fui acosada, acosada por el régimen por parte de agentes allegados al estado de Nicaragua, donde se me mandaban amenazas porque dicen que yo salía a las reuniones de Madres de Abril, a Marta, a plantones, el cual pues no tienen derecho a detallarme porque como madre es mi derecho exigir justicia por mi hijo, porque no fue cualquier cosa que me arrebataron de mi vida, me arrebataron a un pedazo de mi corazón que aún yo lo siento como que fue el día de ayer que me lo asesinaron. Me duele y si yo entre a AMA, nosotros es difícil porque abrimos la herida cada vez que nosotros relatamos y decimos los sucesos que sucedió con nuestros hijos y por ese dolor, ese grito que nosotros damos de justicia es un grito de dolor que derrama sangre, la sangre que usted 30 de mayo salió de mi hijo orlandito. Doña Yadira Córdoba también recuerda que Orlando tenía un proyecto personal de vida en medio de la música y el deporte. La vida de familia de Orlandito Córdoba que niña era Orlandito era un niño joven que estudiaba porque ya tenía 15 años ya estaba entrando a la adolescencia, era un jovencito que estudiaba y que era el baterillista de la iglesia. Tocaba la batería en la iglesia, era músico y le gustaba jugar el fútbol y estaba inscrito en la Federación Futbolística de Nicaragua. Yo era una madre, o sea, y a la vez lo soy, pues no sé era, a la vez sigo siendo madre trabajadora, esforzada para que mis hijos pues tuvieran hasta donde mi alcance dado. Y comíamos juntos, nos reuníamos para platicar, se celebraban cumpleaños, había celebraciones. Que el día de hoy, que a partir de que me asesinaron a Orlandito, eso ya no es igual. Ya no es igual porque falta él, porque falta a Orlandito. A cinco años de la represión de la dictadura sandinista, la justicia sigue brillando por su ausencia debido a que el régimen ha negado el acceso a la misma a las víctimas. Mira, este tipo de casos, sobre todo cuando quien perpetró dichos crímenes aún está en el poder, es difícil, ¿verdad? Es muy difícil que el gobierno, quien, o sea, nos referimos a la justicia nacional, si se le puede llamar justicia, encuentre culpables, condene y lleve a la cárcel a quienes hicieron esos crímenes, porque es evidente que fue una directriz del propio gobierno. Entonces, a nivel nacional es imposible, materialmente imposible, que estando los criminales aún gobernándose haya justicia. En la instancia internacional, el GA hizo un excelente trabajo. Todos recordamos de la prestigiosa carrera de cada uno de los integrantes de este grupo especial. Estamos hablando de fiscales, jueces, etcétera, especiales en investigaciones criminalísticas, documentaron e hicieron una excelente labor. Yo pude observar y leer sobre algunos casos donde hubo una situación donde fue evidente la participación o el accionar criminal de las autoridades. Estos casos están ahí bien documentados. Lamentablemente, la justicia internacional no es tan rápida, no es tan diligente como deseáramos. Lo ocurrido el 30 de mayo del 2018 posiblemente sea uno de los elementos más representativos de la represión por su crudeza. Es decir, el ataque a una manifestación multitudinaria abiertamente, utilizando el propio estadio nacional, de alguna manera es muy simbólico. Las madres demandaban justicia por la muerte en ese momento de algunos estudiantes. Y esto no solo incrementa el número de muertes, sino que demostró que el régimen está dispuesto a matar con tal de mantenerse en el ejercicio del poder. Entonces se convierte en una de las agresiones más simbólicas. ¿Y qué queda por hacer a los defensores de derechos humanos? El problema estructural, que es llamado a cuentas, lastimosamente está vinculado a la caída del régimen. Mientras el régimen esté en el ejercicio del poder, será difícil emprender acciones de cara al acceso a la justicia. Sin embargo, los ejercicios de documentación son muy importantes en este sentido y considero que hay siguientes elementos para justamente al momento que se haga el llamado a cuenta, individualizar la responsabilidad por ese fatídico hecho. Y además el régimen ha intentado borrar. Y ha intentado borrar porque ha declarado, digamos, un periodo nacional el 30 de mayo para tratar de congraciarse o de invisibilizar el tema. Sin embargo, esto es algo que a largo plazo simplemente no es sostenible, la construcción de una contramemoria a los hechos represivos del régimen. Doña Yadira Córdoba, por su parte, asegura que continuará denunciando el asesinato de su hijo y consideró que al mantener en la memoria a los asesinados, se dan pasos hacia la justicia en un eventual cambio. Bueno, mi llamado es a que no olviden, a que no olviden el clamor que correa sangre, que no olviden a nuestros hijos, que no puede haber una Nicaragua libre si no hay justicia, que no olviden que nuestros hijos salieron a las calles para ver una Nicaragua libre sin dictadura. Y ellos merecen justicia sin impunidad. Les hago ese llamado a ellos que entren a la reflexión y que piensen en la justicia verdadera, que no puede haber más represión en Nicaragua. No podemos acostumbrarnos a la represión. Tenemos que ser libres. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.caféconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.